¡Cuidaditos! ¿Ya traes el gadget? ¿Qué onda? Hoy traje compu, es que luego no alcanzo a ver el monitor para los memes, Adela. ¡Ah! ¡Es por eso! ¡Por eso! ¡Es por eso! Hoy vamos a arrancar con el seminario para todos los que nos están viendo, obviamente desde sus casas. Y la verdad es que estuvo interesante, fueron los Brit Awards esta semana. Y, pues bueno, The Weeknd sigue dando de qué hablar. Y en esta ocasión, pues la verdad es que dio de qué hablar con respecto al tema de la moda. La verdad es que se puso ahí interesante esto, porque incluso ya dicen que le está copiando al oso Paddington. ¡Ay, mira! Bien raro The Weeknd luego, ¿no? Sí, pues bueno, es como esos artistas como creativos conflictivos, ¿no? Esa personalidad. Y por otro lado, pues yo el día de ayer, sinceramente, me estaba burlando de todos mis amigos del Cruz Azul, que habían perdido ante el Toluca, pero bueno, el día de ayer el Pachuca nos dio una cátedra y perdimos 3-1. Así que esa fue mi cara de pasión y decepción de un día para otro. Otro de los memes que se estuvo también viralizando, pues es todos los dimes y diretes entre López Obrador y el jefe Diego. ¿Se puso interesante todo esto? Mira, ahí está el de los Cruz Azul. Ah, sí, sí, sí. ¿Otra vez están ahí? Yo soy yo, yo soy yo de nuevo. Eso soy yo cuando se mueve tantito el avión, ¿eh? Sí. Diosito, soy yo de nuevo. O cuando tiembla, ¿no? Soy, soy yo. Oye, y bueno, salió también esto de lo del jefe Diego contra nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y todo el mundo se puso ahí realmente en el mundo del boxeo y ahí vemos este encuentro entre ambos. Ganso López contra jefe Diego. Exacto. El cuerpo igualito. El cuerpo igualito de los dos. Exacto, exacto. Y finalmente, el pasado 12 de mayo se llevó a cabo también el Día del Comunicólogo y recordé justo esos momentos, dicen, ¿a qué te dedicas, no? Entonces ya uno puede responder, bebo y sé cosas. Bebo y sé cosas. Exacto. Con el señor Tyrion Lannister, interpretado por Peter Dinklage. Pero bueno, llénanos ya la información, ya la gente de Twitter presentó lo que será su reglamento para las próximas elecciones el 6 de junio. Y básicamente lo que están diciendo es que se está prohibiendo publicar y compartir contenido que pueda disuadir y sobre todo distraer o engañar a los votantes. No importando si es obviamente una autoridad en este momento con cargo o un candidato o incluso una persona que esté apoyando a algún partido político. Van a estar muy fuertes con un equipo de editores tratando de bloquear publicaciones falsas. Es decir, no únicamente les está dando el algoritmo o la tecnología. Están buscando editores que puedan estar analizando lo que se está diciendo. En el caso de autoridades, lo primero que sucederá serán llamadas de atención. Después habrá etiquetas en los tuits diciendo, este tuit está incumpliendo las políticas de nosotros. Hasta llegar al punto de lo que ocurrió ya con Donald Trump, que es bloquear completamente las cuentas. Por otro lado, también creo que lo que es importante es lo que les mencionaba en el avance. Han sido 135 millones de cuentas falsas. Es decir, si ustedes han visto que de pronto les están cayendo el número de seguidores, pues muchas veces tiene que ver con estos datos. Porque son cuentas falsas, son bots. Y entre las cosas que se están diciendo es que las casillas especiales causarán fraude, que el voto está condicionado a la vacuna. Y bueno, lo que se mencionaba también, que obviamente te van a contagiar de COVID al momento de poner patín, patín, patín. No, ya, ¿quién crees? O sea, por favor, mucho cuidado con esos datos. Ay, ¿quién lo crees? Es el problema. Es el problema, exactamente. Ahora, yo sí les puedo decir que yo vengo siguiendo el uso de Twitter desde varias elecciones. Y México siempre ha sido el ejemplo del mal ejemplo. O sea, desde las elecciones de Enrique Peña Nieto, se hablaba de las granjas de bots. Empresas en Estados Unidos con las que yo tenía relación para ver todo, cómo se llevaban las elecciones, me decían, nunca nos había pasado esto. O sea, el tema de esta cantidad de tweets que sean falsos, que sea todo esto. ¿Ni con Trump? Ni con Trump. No, pero eso fue... O sea, previo. Desde previo y todo el avance... O sea, nosotros le enseñamos a Trump. Sinceramente. De México para el mundo. De México para el mundo. Somos potencia bots. Enseña tu chamarra, por favor. Exactamente. Exacto. From México to the world. We make bots. Oye, finalmente también, el tema de los mensajes, obviamente, que hay que cuidar, también será para la parte de audio. Es decir, están cuidando que si una plataforma esta que trataba de imitar o seguir los pasos de Clubhouse, Spaces, también habrá escuchas para que cualquier mensaje que pueda engañar o generar algún tipo de tendencia... Eliminado, fake, etcétera, etcétera, etcétera. Es un reto. Está bien, pero sí está difícil. Es muy difícil. La verdad. Se los digo, en serio, es que... O sea, lo hace el algoritmo, pero igual es muy difícil. Y te digo, van a tener un ejército ahí de editores, de gente, incluso, pues, muchos ex-colegas están ahí, pero en la parte editorial, o sea, tratando de filtrar, pero es bien complicado. Sí, está muy complicado. Es muy, muy complicado. Por otro lado, nada más, finalmente llega Star Plus a Latinoamérica, será el próximo 31 de agosto. Creo que la parte importante va a ser la cantidad de contenidos con los que se van a incluir. Va a ser contenidos de ESPN, de ABC, de FX, de 20th Century Fox, se van a incluir por fin todas las temporadas de los Simpsons, que fue parte de lo que se le criticó a Disney, de por qué me estás vendiendo los Simpsons si no está completo, nada más están ciertos capítulos. Aquí van a estar todo esto. El gran problema o la gran disyuntiva que viene todo esto es que, por ejemplo, con respecto a la Premier League, la Copa Libertadores, que podrían estar en ESPN, estos derechos ya los tienen, pues, televisoras o algunas cadenas de transmisión. Así que esto todavía está por definirse en el caso de México. Y, por otro lado, también el precio. Costará 7 dólares al mes solo la suscripción de esta nueva plataforma y en paquete por Disney+. Pero aquí lo que yo digo es, a ver, yo ya tengo Disney+, ya me enganché por un año, me lo vas a complementar, me vas a dar cortesías. ¿Qué va a suceder? Porque en todo caso es lo que decíamos la otra vez, o sea, es un montón de servicios. Que si lo vas sumando es una lana al mes. Si es una lana al mes, dos mil pesos ahí mínimo. Ahora, por lo pronto, se va a estar actualizando toda esta información. Lo que sí es que ya hay fecha, hacer un lanzamiento como el de Disney, es decir, global, bueno, más bien, pan regional. En este caso, para todo el continente, será el 31 de agosto. Así que habrá que estar atento, sobre todo por los paquetes y ya el precio en pesos. Ya estás. Muy bien, Luis G y G. Y al ratito el semen... Ya pasó. No va a haber otro semenario. Pues lo podemos complementar. Pues sí, el semenario para radio. ¿Qué tal de reto es decir semenario? Está complicada. Es un asiento que se mete en apuros. Semenario. Semenario. Memenario. Ya estás. Gracias, Luis. Gracias, Lola.